Como parte del Festival Internacional de Juegos de Calle que se celebrará en Italia, México asistirá como invitado de honor a este certamen y dentro de esta delegación la pelota mixteca no podía faltar. Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales del Estado de Oaxaca, Fidel Salazar Rosales. La invitación es porque ya para esta ocasión son tres años que se hace un encuentro mundial de juegos y deportes tradicionales, así le llaman y originarios, así se le llama en este programa. Y el año pasado fueron con la pelota maya, que no es más que la ulama como nosotros la conocemos o juego de cadera. Para esta ocasión va a Oaxaca con su deporte autóctono. Salazar Rosales dijo que es un hecho inédito y en esta ocasión dos peloteras oaxaqueños se encargarán de mostrar la dinámica del juego, además de dar pláticas sobre la historia y la forma que se ha mantenido vigente a lo largo de generaciones. Por segunda ocasión brincamos el charco. Tengo entendido que por ahí de 1967-68 un grupo de jugadores se fue a Japón, pero en esta ocasión nos toca después de muchos años participar con dos jugadores de pelota mixteca en su variedad de hule, quienes van representando a México, lógicamente con un deporte originario de Oaxaca. La delegación mexicana estará conformada por diferentes deportistas provenientes de 12 entidades de la República Mexicana y mostrarán al mundo su riqueza en deportes autóctonos. Con imágenes de Víctor Vázquez, informó para MVM Deportes, Alan Pacheco.